¿Qué tiene el Porsche 911 que lo convierte en un auto que trasciende generaciones? Con más de medio siglo en el asfalto, este ícono alemán no solo ha evolucionado en potencia y tecnología, sino que ha logrado mantener intacto su espíritu. Hoy, exploraremos cómo el Porsche 911 Hectare ha superado el paso del tiempo, adaptándose a cada era sin perder su esencia. El nacimiento de un ícono. El Porsche 911 debutó en 1964, y desde entonces, se ha convertido en una leyenda viviente en el mundo automotriz. Este modelo, diseñado por Ferdinand, Buzzi, Porsche, representó un gran avance en estética y rendimiento. Su motor trasero y la configuración aerodinámica lo hacían único en un momento donde los autos deportivos europeos optaban generalmente por diseños de motor delantero. El 911 no solo rompió moldes, sino que además estableció una filosofía clara, un diseño minimalista, con un toque de elegancia que respira velocidad y precisión. La filosofía detrás del Porsche 911. El Porsche 911 siempre ha sido fiel a su diseño, conservando su inconfundible forma redondeada, los faros ovalados y la silueta estilizada que lo hace reconocible en cualquier carretera del mundo. Pero el diseño es solo una parte de la ecuación. La verdadera filosofía detrás del 911 Hectare ha sido crear una experiencia de manejo pura y visceral, un auto que responde como una extensión del conductor y que, más allá de los cambios estéticos, ha mantenido ese espíritu intacto durante décadas. La evolución de cada generación del 911 Hectare ha seguido una premisa clara, respetar la esencia del modelo mientras se adaptan nuevas tecnologías que mejoren el rendimiento y la seguridad, sin comprometer el placer de conducción. Esa es la razón por la cual el 911 sigue siendo uno de los autos deportivos más deseados y respetados en la industria automotriz. Evolución tecnológica y mejoras en rendimiento. Primera generación, 1964 a 1973 el modelo original estableció la base del 911 con su motor boxer de seis cilindros refrigerado por aire, logrando un balance ideal entre potencia y peso. El sonido característico de este motor y su respuesta ágil le dieron al 911 una reputación inigualable desde el inicio, y sentaron un precedente para futuras generaciones. Décadas de los 80 y 90, durante los años 80, el 911 Turbo se convirtió en un icono de potencia y lujo. Este fue el inicio de una era dorada en la que Porsche integró turbocargadores para llevar el rendimiento a otro nivel. En los años 90, el 911 también incorporó mejoras en aerodinámica, sistemas de tracción y suspensión. Modelos como el 911 Carrera 4 demostraron la habilidad de Porsche para mejorar el control sin perder la esencia deportiva, garantizando una experiencia de manejo más refinada y segura. Desde 2000 hasta hoy, la llegada del siglo XXI marcó una etapa de innovación tecnológica, con la inclusión de la suspensión activa, PASM, materiales más livianos y controles de estabilidad avanzados. A pesar de que los autos se volvieron más seguros y eficientes, Porsche logró que el 911 mantuviera su espíritu deportivo. Cada nuevo modelo se ha diseñado cuidadosamente para llevar la experiencia de manejo al límite sin alterar la conexión esencial entre el auto y el conductor. Adaptación a nuevas demandas, sostenibilidad y seguridad. Los tiempos han cambiado y el mundo automotriz está en constante búsqueda de sostenibilidad y eficiencia energética. Porsche ha abordado estas demandas integrando motores turbo en toda la línea del 911 para mejorar el consumo de combustible y reducir las emisiones. También ha comenzado a explorar opciones híbridas en sus modelos, demostrando su compromiso con la sostenibilidad sin sacrificar el rendimiento. En términos de seguridad, Porsche ha añadido sistemas de asistencia avanzados, que incluyen control de estabilidad y asistencias de frenado. Sin embargo, el enfoque siempre ha sido conservar la esencia deportiva del 911, estos sistemas mejoran la seguridad sin interferir con la experiencia de manejo. La adaptación a nuevas regulaciones y demandas del mercado ha sido clave para que el 911 siga siendo relevante y atractivo para las nuevas generaciones de entusiastas del automovilismo. ¿Qué hace único al Porsche 911? El Porsche 911 no es simplemente un auto deportivo, es una obra de ingeniería que ofrece una experiencia de manejo inigualable. Desde el sonido del motor hasta su distribución de peso única, el 911 logra transmitir una sensación de control absoluto, una conexión visceral que se siente en cada curva y cada aceleración. Su legado en competencias de alto nivel como Le Mans solo ha reforzado su estatus, posicionándolo como un ícono que va más allá de la velocidad, representa precisión, innovación y pasión. Cada vez que Porsche introduce un nuevo modelo del 911, los ingenieros tienen la tarea de mejorarlo sin comprometer su esencia. Esa dedicación a la perfección es lo que hace que el 911 sea un auto apreciado tanto por expertos como por aficionados. La marca ha logrado equilibrar innovación y tradición, uniendo a los fanáticos de todas las edades y manteniendo viva la emoción en el automovilismo. Una leyenda que continúa. La evolución del Porsche 911 es un recordatorio de cómo una combinación de tradición e innovación puede crear algo realmente extraordinario. Después de más de medio siglo, el 911 sigue siendo un símbolo de excelencia automotriz. Cada nueva generación de este auto continúa con su legado de precisión, lujo y potencia, logrando satisfacer las expectativas de los amantes de la velocidad en un mundo que sigue cambiando. ¿Hacia dónde se dirige el Porsche 911 en el futuro? Con cada avance, Porsche reafirma que la verdadera esencia del 911 no se encuentra en sus componentes, sino en la experiencia y en el legado que ha construido. Un ícono que, a pesar de adaptarse, jamás pierde su alma. La historia del Porsche 911 sigue escribiéndose, y parece que su viaje está lejos de terminar.